Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, soy su hermano evangelista Carlos Bocanegra. Hoy tenemos un tiempo de oración muy especial, vamos a estar orando para ser libre de toda deuda. Si usted tiene deudas por muchos años, deudas a corto, mediano o largo plazo, este es el video que usted tiene que estar haciendo. Vamos a enseñarle cómo usted puede orar para ser libre de deudas. Este video usted lo puede compartir con amigos, conocidos y con toda persona que esté batallando en sus deudas. También le invito para que este video usted lo esté repitiendo constantemente. Lo escuche hoy, lo escuche mañana, cuando usted esté oprimido, esté deprimido, esté angustiado por sus deudas, ponga este video, venga aquí a YouTube y búsquelo y escúchelo y repítalo. Bueno, su fe y mi fe van a obrar grandes milagros cuando son puestas en el Señor Jesucristo. Así que vamos a poner la fe en esta hora en el Señor Jesucristo y vamos a orar y vamos a creer que hoy usted y yo somos libres de deudas. Vamos a orar. Usted puede ir repitiendo conmigo en esta ocasión. Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Señor Jesucristo, gracias por todas tus bendiciones. Coloco en este momento ante tu presencia todas las áreas de mi vida. Señor, yo reconozco que tú eres el Salvador. Te confieso con mi boca, te creo en mi corazón, que eres mi Señor y mi Salvador, que eres el Hijo de Dios Jesucristo. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, coloco en este momento mi vida financiera delante de tu presencia. Especialmente la situación de las deudas. Señor, que por medio de tu ayuda yo pueda ser libre de deudas. Señor, en esta vida hay situaciones adversas que se levantan. Señor, las deudas son una de esas situaciones, Señor. Señor, y si yo comienzo a pensar de manera natural, yo puedo pensar que nunca seré libre de deudas. pero yo pido ahora la ayuda de tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo sea ayudándome a renovar mi mente, a creer que es posible que yo pueda ser libre de deudas. coloco, Señor, cada una de mis deudas para que tu Espíritu Santo sea ministrando mis deudas. Por medio de tu Espíritu Santo comienza a ministrar todas mis deudas, Señor. Ministra las deudas que tengo con el banco. Ministra las deudas hipotecarias. Ministra las deudas automotrices. Ministra las deudas de muebles. Ministra las deudas de educación. Las deudas con hospitales. Las deudas con tarjetas de crédito. Las deudas en el trabajo. Las deudas con tarjetas de débito. Ministra ministra las deudas que tengo con mis amigos y mis vecinos. Ministra las deudas con instituciones financieras. Ministra las deudas que tengo a corto, a mediano, a largo plazo. en tu nombre, Señor Jesucristo. Ministra cada una de mis deudas y haz una obra maravillosa por medio de tu poder en mis deudas. ayúdame, ayúdame, Señor para que pueda renovar mi mente y yo tenga una mentalidad de prosperidad. Ayúdame a cambiar mis pensamientos con relación con relación a las deudas. Ayúdame a dejar detrás toda enseñanza religiosa en relación a las finanzas. renuncio a todo pensamiento que me mantiene en deudas. Renuncio a todo pensamiento que me induce a endeudarme. renuncio a toda enseñanza a toda doctrina. Renuncio a todo conformismo a toda forma de pensar que me mantiene que me induce o que me ata a la deuda. Renuncio, Señor a todo argumento pensamiento razonamiento que está en mi mente que me impide ser libre de deudas. Hago un compromiso hoy, Señor para educarme financieramente. Tomo la decisión, Señor de buscar información para administrar mi dinero de manera correcta. Señor tomo mi autoridad en tu nombre y dejo sin poder todo ataque espiritual en contra de mis finanzas. Toda maldición de ruina la destruyo en el nombre de Jesús. Brujería que me han enviado para que no pueda salir de deudas es destruida en el nombre de Jesús. Todas las envidias, palabras de maldición que me lanzaron para que no me rinde el dinero, para que no pueda salir de deudas son destruidas en el nombre de Jesús. Todo lo que en el mundo espiritual se ha levantado para tenerme en deudas y en ruina lo destruyo en el nombre de Jesús. sean brujerías, sean brujerías, hechicerías, maldiciones, pactos, envidias y todo obstáculo espiritual que me impide ser libre de deudas es destruido en el nombre de Jesús. Señor, uso mi fe para creer que viene provisión para pagar mis deudas. creo que de manera milagrosa vendrá provisión para pagar mis deudas. Creo, Señor, que puertas de empleo me son abiertas. Creo que mis ventas aumentan. Creo que vienen nuevas fuentes de ingresos. Creo que vienen nuevos y mejores contratos. Señor, dinero viene a mis manos en tu nombre. Dineros como herencias, como pensiones, como seguros llegan a mis manos en el nombre de Jesús. Puertas para emprender me son abiertas. Ideas de parte del Espíritu Santo para iniciar nuevos proyectos llegan en el nombre de Jesús. Ideas del cielo para aumentar mis ingresos llegan en el nombre de Jesús. Bendigo en el nombre de Jesús la fuente de mis ingresos. Bendigo mi trabajo, mis pensiones, mi negocio, mis clientes, mis ventas, mis productos. bendigo bendigo la fuente de mis ingresos en el nombre de Jesús. Reprendo todo espíritu que opera contra mis finanzas, demonios que causan deudas, espíritus que bloquean mis finanzas, obstáculos espirituales. Los reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo las obras del diablo que me tienen endeudado en el nombre de Jesús. Creo que tengo la victoria y que soy libre de deudas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, mi hermano, mi hermana, hemos llegado al final de esta oración. Recuerda repetir esta oración. Si quieres más oraciones como estas, aquí anota en los comentarios. Dime, hermano, yo quiero que usted haga una oración y me dices por qué. Por los hijos, por liberación, por sanidad, por restauración. Suscríbete aquí en YouTube si quieres más oraciones, en Facebook, en Instagram, en Telegram, en todas las redes, como Evangelista Carlos Bocanegra. Nos vemos la próxima. Dios te bendiga. Gracias.